You know, baby. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, tura, 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 tura. Tura, mano arriba, porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímenos, dímelo cómo quiere. Tatura, yo te doy un 20 de dieta. Tura, tura, tura. Tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailer. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú metelo a Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Solo hay un líder. Y es el máximo líder. Ya, 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 ya. Tura, 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 tura. ¿Qué es? Tura, más arriba porque tú te ves bien. Tura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tura, primero dímelo cómo hay que ir. Tura, yo te doy un 20 de dieta. Tura, tura, tura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No se tapa comerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Mamá, belleza redumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, mamá, dale la envidia que se calle. Saluda a todas las nenas que paraliza en la calle. Como tú te llamas de donde tú eres. Dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Ese que es el neck cuando subes una foto. Cuando yo la vi. Dímelo, baby, girl. Dime si esa mujer fuera para mí. Dime si esa mujer fuera para mí. Perdóname, pero te niña que decir. ¡Máquina! ¡Máquina! Solo, you leader. ¡Y eres el máximo líder! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! You know, baby. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! So, man. Tú da, tú da, tú da. Tú da, tú da.